La exdiputada y denunciante del caso denominado Golpe de Estado 1, Lidia Patti, expresa su conformidad ante la ratificación de la detención preventiva de Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro por cuatro meses y ahora espera que el Ministerio Público pueda agilizar la investigación convocando a víctimas y testigos. Patti además indica que en caso de que se requiera más tiempo en el proceso pedirán la ampliación de la detención de Camacho precisando que debe defenderse en Chonchocoro porque existe riesgo de fuga. La investigación preventiva que está para cuatro meses, pero se ha mantenido los cuatro meses, nosotros también hemos presentado también ampliación a seis meses, pero también se mantiene, no se ha aceptado tampoco los meses. Y como estamos en la etapa de investigación dentro de cuatro meses, tiene que investigarse el Ministerio Público, tiene que trabajar más agilizando, haciendo investigaciones, después también convocando a las víctimas, también a los testigos, tantos tenemos los testigos. Eso tiene que hacerse durante los cuatro meses. Si nos falta el tiempo, vamos a ampliar también porque no se puede quedar a medias las investigaciones, tiene que concluirse esta investigación. Ninguno hemos salido, digamos, afavorecidos, ¿no? Estamos, los dos, ha sido negado. Esto está bien, pero Luis Fernando Camacho, digamos, ellos por ahí simple querían sacar que se defienda libertad. Pero no puede ser porque tenemos obstaculación de fuga y puede pasar muchas cosas porque puede hacer influencias. Puede hacer, por eso ha sido, pues, también tiene que estar, tiene que defenderse de este chonchocoro. Él está viviendo tranquilo, él tiene un ambiente más tranquilo solo, todo lo que, cómo está viviendo, como en vacaciones, está, ¿no? Está más bien tranquilo. Eso diría porque hasta aquí se investigue que tiene que estar. Por su parte, la defensa de Lidia Patti, en el caso denominado Golpe de Estado 1, que es el abogado Jorge Nina, dijo que a pesar de no lograr ampliar la detención del gobernador Camacho a seis meses, la resolución de la Sala Penal Segunda confirma la probabilidad de autoría del gobernador de Santa Cruz en el delito de terrorismo como también riesgos procesales. Jorge Nina resalta que como denunciantes propondrán actos investigativos para que en estos cuatro meses la Fiscalía concluya la investigación y acuse formalmente a Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez y los ex jefes militares que guardan detención preventiva. Bueno, a ver, en síntesis ha determinado la juez de la Sala Penal Segunda la vocal que lo que la resolución que emitió el juzgado ACUE, es decir, el juzgado octavo de instrucción, es fundamentada, motivada, hay probabilidad de autoría, existen los elementos iniciales que demuestran esta probabilidad de autoría, hay riesgo de fuga, hay riesgo de octopilización. En ese entendido, es por eso que confirma la Sala Penal Segunda esta privación de libertad de cuatro meses en contra del sindicato Luis Fernando Camacho Es cierto y evidente que, bueno, ya no hay instancias para apelar este extremo, un amparo sería para dejar sin efecto. Pero bueno, estamos trabajando, lo que vamos a hacer ahora es proponer actos investigativos con la finalidad ya de culminar la etapa investigativa preparatoria y el Ministerio Público a la conclusión de estos cuatro meses ya pueda presentar acusación formal. Lo que sí corresponde es que se ha cumplido lo que es el debido proceso en relación a esta privación de libertad que ha ordenado un juez con efectos investigativos en contra del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca. Sí, vamos a pedir que se pueda acelerar con la finalidad de lograr una acusación formal y bueno, un juicio oral contradictorio en una sentencia condenatoria.